¿Qué tal gente? Les habla el buitre y en esta ocasión es para comentarles de una idea que tuve sobre hacer una serie de los juegos que ha regalado la Epic Games ya que regalan de 2 a 3 juegos por semana, pues estaba pensando en hacer una serie y estaba pensando en ponerle algo así como... Manco que no investiga nada acerca del juego gratis que dio la Epic e intenta por lo menos salir del menú y jugar al principio Pero pues acá de compas creo que mejor le voy a llamar Juegasos Free con el buitre Entonces, por el momento creo que su momento le ha llegado a Civilization VI que honestamente es un juego que sí he jugado bastante ya tiempo atrás le he dedicado sus horas, la verdad pero me divierto bastante en el Civilization, así que... Estaba pensando en serializar un poco lo que sería al menos una campaña y pues venga, esto es más o menos lo que vendría siendo mi campaña con Moctezuma Bebé ¡Venga!